Oye, vamos a hablar un poco de Copa América y quiero guardar el último bloque para pasarlo bien también con el tema de los pronósticos. Esta es la lista definitiva de Argentina. Ya lo hablábamos ayer, que no está Ocampos, que no está Foyt, sobre todo de los que, digamos, tienen un poquito más de nombre, que vienen de Europa y demás. Ocampos, tremendo. Sí, yo decía ayer, y tampoco me quiero ceñir con eso, pero yo creo que le castiga un poco lo que pasó contra Chile. Yo creo que los dos en concreto estuvieron muy señalados en ese partido, pero más allá de eso, viendo la nómina, sabiendo cómo está, por ejemplo, Armani viaja, aunque está todavía compositivo, puede viajar con el grupo y se va para Brasil. No, no, no es que viaja, Nacho. Argentina, recordá que va a ir y volver, entonces lo mete Caloni en la lista porque tiene lo que se llama el alta epidemiológica, pero legalmente no puede ingresar a Brasil. Entonces la idea, no digo que esté bien, pero la idea del cuerpo técnico es tenerlo en la lista, que ocupe un lugar para que en uno de los retornos finalmente le dé negativo el PCR y pueda ya sí embarcar rumbo a Brasil. Oye, ¿para qué está Argentina, chicos? Sí, ahí están los cuatro. Ahí están los cuatro. Aunque sin Musso, Demi Martín, sin Ormani. Os decía, ayer hablábamos mucho de Brasil, quién le puede meter mano a Brasil, quién le puede ganar y demás. Y bueno, algunos decíamos que de repente a Argentina, no sabíamos, pero por lo menos es jugarle una final y demás. Vamos a hablar solo de Argentina, realmente. Con lo que habéis visto de esta última fecha, con cómo está el equipo, con el momento del proyecto y demás. ¿Vosotros para qué está Argentina en esta Copa? Para competir, para ser del pelotón de los que por ahí mira con un larga vista, con menos aumento a Brasil que los demás. Pero la diferencia sigue siendo enorme con Argentina también, ¿no? A mí el otro día Argentina hay un momento de partido contra Colombia que me gusta bastante. Cuando está 2-0, que está yo creo que relajada, que empieza a soltarse. Pero es verdad que el final del partido quizá tiró por tierra todas las buenas sensaciones que había acumulado en los primeros 50-60 minutos. Porque al final es un equipo, sobre todo a raíz de que se va Emi, de ese accidente de Milano Martínez, al final veo un equipo muy poco sólido y muy poco fiable. Sí, ojo con el hiperfavoritismo de Brasil, ¿no? Es decir, ojo con cómo Brasil puede administrar ese hiperfavoritismo. Cada vez que llegó a una competencia con el moto de favorito, últimamente no le fue bien. La única que resolvió bien bajo presión fue los Juegos Olímpicos. Eso te iba a decir, los Juegos Olímpicos son... Bueno, la Copa América de 2019, ¿no? Es otra cosa. Pero no tenía el favoritismo de ahora. No tenía el favoritismo de ahora. Era el mismo equipo y jugaban en casa. Y ahora también juegan en casa. Por eso digo que para mí en 2019 el favorito número uno era Brasil. Lo único que te puedo comprar es que cuando se lesionó a Neymar hubo mucha gente que les bajó un poquito las opciones. Pero también hubo muchas que al revés, que les dio todavía más favoritos. Yo creo que eran favoritos y cumplieron muy bien. No estoy de acuerdo con eso. Argentina tuvo una buena primera. Yo no sé si era tan favorito como ahora. O por lo menos se está diciendo, ¿no? Sí. Bueno. En las dos competiciones tenemos un favorito que roba en los cálculos de los, abro comillas, analistas. ¿No? Francia en la Euro y Brasil en la Copa América. Vamos a ver si se cumplen los dos. Porque además en la otra, déjame agregar algo mínimo. En la otra no estaba en marcha la eliminatoria con el régimen que viene ahora. Brasil viene con esa invencia de puntos que ha sacado con respecto al resto en la eliminatoria. Con una eliminatoria más desarrollada ya que en aquel momento. Que lo último que había quedado como instancia fuerte era la Copa del Mundo de Rusia, ¿no? Sí, es verdad. Digamos, viene con este antecedente inmediato. El puntaje perfecto. Todo esto te hace agranda la figura del candidato. Pero digo, quizás puede darse algo similar a lo de, respondiendo a la pregunta que me decía Nacho de para qué está Argentina. Aquella Copa América del 2007 en donde era competir para, bueno, intentar llegar a la final. Que un poco fue lo que terminó ocurriendo. Sin brillar, estar para Argentina en ese último partido en donde en 90 minutos está la esperanza de por fin cortar esa racha sin títulos en la mayor para la biceleste. Para mí la mejor noticia de Argentina es que esa clase media de la que hablábamos antes en la Euro, trasladada a la Copa América, los Chile, Colombia y compañía, no dan tanto miedo. No digo que no puedan llegar lejos, pero no dan tanto miedo como en otras citas. Entonces, me parece que en el rebufo de Brasil hay un poco, hay un totum revolutum en el que no me extrañaría nada que Argentina se metiera en la final sin tampoco necesitar hacer un grandísimo torneo. Sí, como le ha pasado también en otras ocasiones, ¿no? De Argentina a Uruguay. Bueno, Argentina juega el lunes contra Chile. Es el debut en Copa América. Insisto, los otros grupos de otro grupo, los partidos que se van a jugar, que es Brasil, Venezuela y Colombia y Ecuador. Mañana tenemos una previa más específica de ello. La lista definitiva de Uruguay va sin Alambarri, que me decías también y que es sobre todo lo que se está hablando allí, ¿no? Sí, sí, porque muchos imaginaban, sobre todo después de la convocatoria en la anterior fase de la eliminatoria, donde tuvo incluso algunos minutos y respondió bien, el gran nivel que ha tenido, muy parejo, muy regular en el Getafe, creo que le daba méritos para ser tenido en cuenta. Sobre todo, teniendo en cuenta también que algunos que están en la mitad de la cancha, como por ejemplo este vecino, había estado mucho al margen por una lesión. Entonces llama la atención la ausencia de Mauro Arambarri. Alambarri se inclina a Tabárez por sumar dentro de la nómina en la mitad de la cancha a Fernando Gorriarán, el futbolista que está en México, que ha hecho un muy buen campeonato, es cierto, pero me parece que Alambarri merecía estar en la nómina, que además tiene como novedad con respecto a las convocatorias de todo el proceso, bueno, una vota un poquito más importante de jugadores del medio local, con tres jugadores de Nacional, el arquero Sergio Rochet, Camilo Cándido, un lateral por izquierda, y Brian Ocampo, un volante ofensivo muy interesante que está atravesando un gran momento en el fútbol uruguayo, y dos jugadores de Piñerol, como son Facundo Torres, es una de las revelaciones del momento en el fútbol uruguayo, que le ha ido muy bien realmente, y Giovanni González, el lateral por derecha, que también ha sido titulado en los últimos partidos de la Nato. No sé si le ha penalizado a Arambarri, y en general a todo el grupo de uruguayos del Getafe, el mal año de los azulones, porque Damián Suárez tampoco, Matías Oliveira tampoco, es verdad que Arambarri fue el menos irregular de todos ellos, yo creo que ha sido el mejor del Getafe este año, un equipo con mucho marcado acento uruguayo, pero claro, decir esta temporada, ser el mejor del Getafe, no es tampoco un gran piropo. Pero Fran, es cierto lo que decís, es cierto lo que decís, pero cuando lo convocó para eliminatoria en la instancia anterior, el Getafe estaba en franca caída, ¿no? Es decir, por eso me llama un poquito la atención la decisión del maestro Tavares. Y si me permitís, Nacho, porque estamos hablando de Uruguay, hoy es un día muy especial para el loco Abreu, ¿no? Finalmente se retió y jugó el último partido Sebastián Abreu. Ese día que nunca llegaba, ¿no? Ese día que no sabíamos si iba a ser. ¡Qué maravilla! Exactamente, 31 equipos se despidió jugando en Sudamérica, hoy fue goleado 5-0 por Liverpool, un resultado feo, por supuesto, para el cierre de la carrera, pero bueno, trasciende cualquier resultado, lo que dejó el loco Abreu para la selección uruguaya, un trotamundo del deporte, realmente me parece que vale la pena el recuerdo para él en un día tan especial. Con un millón de anécdotas para contar, un día lo tenemos que tener en el club, porque la verdad que vale la pena charlar. Sí, lo comprometo, lo comprometo, vamos a tener, vamos a tener. Hace poco en el país mismo, tú, una nota, hay sensacionales notas a lo largo de su carrera, pero la última ya, casi con la mirada desde afuera y despojado del cartel de jugador, me pareció más interesante aún. Abreu, y con esto voy a mandar a pausa, vamos ya muy justito de tiempo, Fran se va a reír cuando lo cuente, Abreu es muy conocido en España, aparte por lo obvio, por el famoso gol de Abreu, porque se dio a conocer en España por aquel gol que falla cayéndose. Montenegro, Silas, Abreu. Abreu, 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 Abreu. Entonces, se hizo muy viral en España. San Lorenzo jugaba, creo. Sí, en San Lorenzo, exacto. Y le sirvió un poco de promoción para luego jugar deportivo. Luego vino al Depor y la gente se pensaba, claro, que era un paquete. Que como había fichado el Depor a un tipo que siempre las fallaba. Exacto, exacto. ¡Suscríbete al canal!